Hola, hola gente de YouTube, estoy con Sarita y con Ceci Grabando el video de la canción Báilame de Nacho Ya con este video regresamos al canal, por favor suscríbanse, denle like y compartan los videos Y nos vemos, gracias En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprender no es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Cailante Báilame, yé, yé, con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Báilame, yé, yé, con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame. Sube en la cana tú bailando seduciéndome, imaginar que nuestros cuerpos están sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, funcionándose, el fuego va prendiéndose. Quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo, y la cordura en el mínimo, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Báilame, yé, 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 con esa boca bésame, con ese cuerpo arrómpame, con tus manos siénteme. Báilame, yé, 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 con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame. El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo, de tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito, con las miradas comprenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Báilame, yé, 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 con esa boca bésame, con ese cuerpo arrómpame, con tus manos siénteme. Báilame, yé, 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 con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame. Báilame, yé, 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 oh, me ha hecho Mendoza la criatura. Báilame, báilame, báilame.